Hey Siri Ajá I love you En el principio de hoy tenemos un producto súper emblemático Un producto nuevecito Que se llama HomePod No es más que un altavoz inteligente Es un nuevo producto de Apple que todavía no está disponible en todo el mundo Está en Estados Unidos, en Inglaterra Y en Australia Solamente Siri habla inglés Hey Siri Tell me a joke The past, present and future walking to a bar Así que solamente has leído en los países de habla inglesa Tirando un poquito de hemeroteca Me gustaría recordaros que Apple tiene la gama Mac Tiene el iMac, tiene el Mac Pro El MacBook El Mac Mini, al final la gama de Ordenadores, de PC, de Apple se llaman Mac y esto pasa lo mismo con los dispositivos Era post PC Como son el iPhone, el iPad Incluso el iPod y luego Apple tiene una gama Que quizás es la gran desconocida Y es la que está potenciando últimamente Se quedó muy enquistada Muy atrasada con la gama iPod Y ha intentado reinventar Esa gama Pod que es para el audio Es decir, tenemos los AirPods Tenemos los EarPods Los de cable que vienen con los iPhones Luego tenemos el iPod por supuesto Y ahora tenemos el HomePod Con la gama Pod, Apple pretende llevar La mejor experiencia musical A todos los ámbitos de los usuarios De dispositivos de Apple Con el AirPod ha conseguido llevar El mejor audio posible en el bolsillo Porque lo llevamos allá donde vamos Es super portable y super cómodo Y con esta portabilidad Hay poquitos audios que suenan mejor Que lo que ofrece el AirPod Y ahora, Apple con este nuevo producto Con el HomePod Pretende llevar esa genial experiencia de audio Al hogar Lo habrá conseguido Bueno, pues después de la intro Hacemos el unboxing y nuestro análisis Este producto tiene el embalaje típico de Apple Es una maravilla hacer el unboxing Y ahora, pues después de la video Pero eso sí Lo primero que notas cuando levantas la tapita Es el olor Huele muy fuerte a cola No veas como... Chicos, venid a oler esto Venid a oler esto Este es un poco ¿A qué huele el HomePod, Verónica? Wow HomePod huele... Huele fuerte, huele como a cola No nos vamos a engañar Hostia, que colocón de Apple, colega Con esto vas a esto loco Lo ves esto, vamos Flipas, nos encanta Esto es un perfume en plan Para colocarte en plan Esto es una pasada, chaval No, huele muchísimo a pegamento Huele como a cola Huele como a cola ¿Qué te parece? Mira el tacto ¡Hombre, bonito es! Uhhh El tacto es súper extraño Esto es como un cristal, plasticoso No, porque es más cristal Oye, pero es verdad que huele un montón, eh Huele, huele mucho, tío ¿Lo sacamos o qué? Venga, dale caña Dale caña ¡Qué pequeñito! Ahora pesa un cojón, eh ¡Oh, qué bonito por aquí! ¡Sí, tiene una manzanita por aquí! El HomePod es deciros que es un altavoz inteligente Es un altavoz, es un equipo de música No pretende ser el control domótico de tu hogar Se pueden controlar los dispositivos de HomeKit mediante este HomePod, mediante Siri, por voz Pero lo que pretende ser es una gama Pod Una gama centrada en llevar la mejor experiencia acústica a tu casa, a tu hogar Y madre mía se lo consigue porque suena de escándalo Hey Siri Send a message to Verónica Sierra Before I can help with that, the Siri language on HomePod and iPhone need to match Este HomePod tiene en la parte superior un control táctil No es más que una parte de cristal, parece cristal, seguramente sea plástico, ¿vale? Pero la apariencia es muy premium, muy cool, es de cristal Y aquí tenemos una parte de pantalla donde aparece Siri con colores Es muy bonito, la verdad Luego aparecen botones de volumen más, volumen menos Y trivialmente, tocamos en medio, hacemos play pausa Tenemos diferentes acciones como tocar tres veces para pasar a la siguiente canción Y luego el volumen más y volumen menos Aunque lo mejor de verdad es controlarlo por Siri Porque va tremendamente rápido y es muy cómodo decir Hey Siri, sube el volumen al 50% Por ejemplo, eso sí, todo en inglés Hey Siri, stop Hey Siri I love you You hardly know me You hardly know me Hey Siri Uh-huh Play Heavy Metal Now playing Metal Radio Hey Siri, next Hey Siri Who is the drummer? I don't know who plays drums on cast the first stone But the drummers in corrosion of conformity have included Reed Mullin En los laterales tenemos esta membrana, esta red Que es una membrana con un tacto también muy agradable Que entiendo que está diseñada para amortiguar un poquito las vibraciones que pueda tener el chasis de este HomePod Y que no suene mal, que no distorsione, que suene un poquito mejor y creo que lo consigue En la parte inferior tenemos una superficie de goma para amortiguar las vibraciones también y evitar sonidos no deseados Y luego tenemos el logo de la manzana también en la parte inferior Me llama mucho la atención que tenemos al lado de la manzanita abajo un agujerico Me da la sensación, y esto no lo he visto en ningún sitio, que es un micrófono rollo cancelador de ruido, ¿vale? Un micrófono que detectaría el ruido de la vibración en la superficie donde tú lo pongas Y de esta manera podría compensar el subwoofer para que vibre más o menos y que no distorsione, que no haga ruidos raros Creo, ¿eh? No estoy seguro de esto, pero ahí tenemos un agujerico, a ver si alguien sabe lo que es y me lo dice en comentarios Y también tenemos un cable, un único cable, es un dispositivo que requiere de mucha potencia, es un equipo de música muy potente Entonces la verdad es que tenemos que tener un cable muy robusto, que permita pasar la energía necesaria al HomePod Y que podamos pasarlo por cualquier esquina, que por mucho que lo doblemos no sonó para romper De verdad que se nota que es súper robusto este cable La configuración del HomePod es tremendamente sencilla, lo único que tenemos que hacer es conectarlo a la alimentación Mediante el cable que os digo, y después simplemente acercar un dispositivo iOS Ojo, y esto es una gran pega, si no tienes un equipo de iOS, ni valores, comparte el HomePod Porque es que no te va a valer, porque lo has de configurar con un dispositivo iOS, generalmente un iPhone Tú simplemente lo acercas, se detecta automáticamente, te aparece un banner del HomePod Le das a configurar y le pasas toda la configuración de tu iCloud, de tu Apple Music Toda la configuración que tienes en el móvil, en el iPhone, se la pasas a este HomePod Es sencillo de configurar y solamente tardarías un minuto aproximadamente en que se pasen todos los datos de la configuración Se pasen la conexión de Wi-Fi, las contraseñas y el HomePod es perfectamente autónomo a partir de ahí El primer encendido del HomePod es espectacular, hace una vibración ahí con su cófer ahí cañero potente Aquí tenéis el HomePod y aquí tenéis el iPhone X para que os hagáis una idea de las dimensiones Realmente es muy pequeñito, no es nada grande, lo que sí que pesa, eh Dos kilos y medio que, madre mía, pues pesa bastante Tuma que, mira, me acaba de salir ¡Toma, mola! Se configura mediante iOS y es que el HomePod es un dispositivo que tiene la gran pega Que solamente funciona con dispositivos de Apple ¿Qué quiere decir esto? Nosotros el HomePod lo configuramos mediante la aplicación de casa, la aplicación de HomeKit Es un accesorio de HomeKit Quedaros con esto, si tenéis un dispositivo Android no podéis emparejarlo por Bluetooth El propio iPhone no puedes emparejarlo con el HomePod por Bluetooth Porque no te aparece el HomePod por Bluetooth No puedes conectar tu tele al HomePod porque no tiene el propio HomePod Ni entrada de jack de audio, ni entrada de cable óptico, ninguna entrada de audio Solamente puedes acceder a él mediante HomeKit Así que necesitas equipos de Apple Para configurarlo, un equipo iOS y a partir de ahí sí que puedes, con cualquier equipo compatible con el Play Enviarle audio Y esta para mí es una de las grandes pegas que tiene este dispositivo Y por lo que creo, ya veremos a ver en el futuro Sabéis que soy blandito y al final caigo en la trampa de la manzana Pero yo creo que es un dispositivo que no va conmigo Porque yo en mi casa, en mi comedor, tengo en el salón, ¿vale? Tengo un equipo de música Sony de 500W con subwoofer, los diferentes satélites, altavoz central Que suena de escándalo Este HomePod suena muy bien Incluso os diría que suena mejor que mi equipo de música Pero bueno, ahí, ahí, ¿vale? La calidad de audio en ambos sentidos es muy buena Incluso es mejor la mía, obviamente Porque tengo diferentes altavoces y distribuyo como yo quiero el volumen Y mi equipo de música al final lo tengo conectado a la tele Yo pongo algo en la tele y lo escucho por el subwoofer Por todo lo que sea, mi sistema de audio del hogar Sin embargo, el HomePod no puedo utilizarlo para la Play, para la Xbox, para mi reproductor de Blu-ray, para la tele Solamente lo puedo utilizar con equipos de Apple, un Apple TV, etc. Entonces en este sentido me parece que está muy limitado Porque si tenemos un audio tan bueno, tan cañero Yo creo que este Apple tendría que abrirlo por lo menos por Bluetooth Que se pudiera controlar desde otros dispositivos Porque el audio es increíblemente bueno Y no es de extrañar porque este HomePod tiene 7 tweeters, 7 altavoces pequeñitos para los agudos Tiene un subwoofer en la parte superior que va a potenciar y que hace que suene de maravilla Este dispositivo además con la construcción que os digo, la membrana así como gomosa La parte inferior de goma Y al final es un altavoz inteligente que regula por qué altavoces suenan más o menos volumen Quiero decir, si yo pongo el HomePod aquí y aquí tengo una pared Los altavoces de este lado de aquí van a sonar más flojitos Para que el audio no rebote con la pared y haga un efecto de sonido muy raro Que seguramente los entusiastas del audio, los más sibalitas de la música lo notan Yo no, pero la gente que mola y la gente que le mola el sonido y la música Estas cosas se acaban notando, hay una vibración indeseada El HomePod te regula el audio para que suene perfectamente Lo pongas donde lo pongas Te detecta tu habitación, ve los obstáculos y regula el audio para que suene lo mejor posible Además tiene 6 micrófonos, ¿vale? De tal manera que como lo controlamos generalmente, ya os he dicho por la pantalla táctil Pero esto no lo vamos a usar nunca o casi nunca Lo controlamos generalmente por voz Estos 6 micrófonos van muy bien para que podamos activarlo desde la otra punta del piso Yo estuve haciendo pruebas y más o menos hasta los 8 o 9 metros me detecta perfectamente Así que si tenéis un salón muy grande no vais a tener ningún problema Tener el HomePod de la otra punta Lo vais a poder configurar simplemente activándolo mediante A-City y mandándole diferentes instrucciones Probé a realizar una llamada, ¿vale? A-City, call to my wife, ¿vale? Llamada a mi mujer Y me dice, no puedo realizar llamadas desde el HomePod Bueno, probé a enviar un mensaje A-City, send a mi size to quien sea, ¿vale? Entonces me dice que no puedo enviar mensajes porque he de configurar mi iPhone en inglés En el mismo idioma que tengo el HomePod Y no me da la gana, la verdad Me parece un poco, un pequeñito atraso el tener estas absurdas limitaciones Aunque entiendo que en España no ha salido el HomePod y es precisamente por esto Porque Siri todavía no está preparada y tiene que evolucionar Así que no quiero que os quedéis con que esto es una pega Simplemente quedaros con el dato Luego está el tema de la privacidad de mensajes Yo le puedo decir a Siri, oye Siri, léeme los mensajes Obviamente en inglés Y me va a leer los mensajes del iPhone con el que lo he emparejado Si mi mujer dice, oye Siri, léeme los mensajes Le va a leer mis mensajes Porque Siri no reconoce a quien te está hablando Simplemente interactúa con el dispositivo que tú has emparejado En este caso mi iPhone Así que cualquiera que llegue a mi casa Puede decir, oye Siri, envío un mensaje a mi prima Y le va a enviar un mensaje a mi prima Y vete a saber qué le dicen Pobrecita, no quiero que la moleste Otra gran pega es que solamente es compatible con Apple Music Si tienes Apple Music lo vas a disfrutar mil este dispositivo Pero si tienes Spotify no te va a valer Si, te va a valer como un altavoz Mediante tú desde el iPhone con Spotify O con el Apple Watch envías por AirPlay al HomePod ese audio Eso lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema Pero tú decirle al HomePod Oye, reproduce una canción determinada El Hola, hola, hola de Marisol Hola, hola, hola Vengo a mi amor Vengo a mi amor Pues el HomePod no lo va a hacer A no ser que tengas Apple Music Puntos positivos, súper positivos Es Siri Es cierto que Siri tienes que hablarle de una manera determinada Para que te entienda Pero bueno, cuando ya le coges el truquillo Es muy eficiente Siri en el HomePod Y Siri en el HomePod me da la sensación Que funciona más rápido que en ningún otro dispositivo La activación El realizar las acciones Va súper rápido Ni en el iPhone, ni en el Apple Watch Ni en ningún otro equipo de Apple Funciona tan rápido y tan eficientemente Lo que es Siri Así que entiendo que Está tardando en llegar Porque es una Siri diferente A la que tenemos actualmente en el iPhone Creo que es una Siri que funciona Entre comillas Offline Porque entiendo que se tiene que desconectar Entonces bueno Esto no lo tengo muy claro, ¿vale? Porque Apple no ha dicho nada al respecto Pero para que vaya tan rápido Tiene que pasar Saltarse el filtro de la conexión a Internet Primero tiene que realizar acciones En offline Y luego ya se conectará a Internet Para hacer diferentes cosas Así que bueno Es muy rápida Y creo que los tiros van por ahí Así que bueno Quizás tarde en salir en España En México, Argentina Países de habla hispana Porque bueno Siri es un poquito diferente al parecer Y luego por supuesto Mediante Siri Puedes decir Oye, pon las luces de mi oficina En color rosa En color rojo En el color que queráis Porque es compatible Obviamente con HomeKit El tema del precio Ya sabéis que yo no me meto en el precio Porque que un producto sea caro o barato Depende del bolsillo de cada uno Y depende de las prestaciones que ofrece Nosotros le hemos comprado Nuestro compañero Jaime Unisina Coder de pura cepa Tenemos una grabación muy especial Muy chula Gracias a Jaime Oiga, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Unisina Coder de pura cepa ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues él lo compró en Inglaterra Y se lo han traído Una amiga suya de Inglaterra Se lo ha traído a España Entonces le costó a Inglaterra 373 euros ¿Es caro? Sí Es mucho dinero Obviamente Pero Si quieres un equipo de música Que suene tan bien Como este HomePod Te puedes gastar hasta 5000 pavos En un Harman Kardon Un pedazo de equipo de música Que suene espectacular Seguramente mejor que este HomePod Pero también vale mucho más dinero Quiero decir Por la calidad de audio Que ofrece el HomePod 373 euros Es barato Sí Hay altavoces de 5 euros Pero suenan como una castaña Este HomePod Es otra cosa De verdad que destaca Y suena muy muy bien La calidad de audio Es espectacular Y sería más espectacular Cuando tengamos el AirPlay 2 El cual parece ser Según Apple Llegará a finales de este año Cuando lo tengamos Podremos emparejar Dos HomePod Ponerlo en diferentes puntos De un salón Por ejemplo Y tener una experiencia Mucho mejor Con dos HomePod Reproduciendo el mismo audio Aquí ya será brutal Aquí ya será Una auténtica pasada Cuando podamos hacer El multi-room Con los HomePod De momento Solo podemos usar uno ¿Vale la pena este HomePod? Sí Suena espectacular Por lo tanto Si tienes todo el ecosistema De Apple Este HomePod Te va a maravillar Lo puedes controlar Mediante el Apple Watch Mediante el iPhone Mediante el iPad Mediante el Apple TV Si tienes Apple Music Lo puedes utilizar De forma autónoma Para que te reproduzca Listas de reproducción Cualquier canción Que tú le pidas Y va muy bien Y va muy rápido Y es una maravilla En este sentido Por contra Tienen las diferentes limitaciones Yo no puedo conectar Mi Playstation Al HomePod No puedo conectar Mi tele al HomePod No tiene ninguna entrada De cable Óptica Jack Entonces Esto hace que no sea Un dispositivo Para todo el mundo Solamente para los más manzaneros Y este ha sido el unboxing Y análisis del HomePod Por mi parte Con todas mis impresiones Chicos Espero que os sirva Que os haya gustado Y nada Queridos Geeks Nos vemos En un próximo vídeo Si habéis probado el HomePod Ya sabéis Por aquí abajo Espero vuestras impresiones Hasta un próximo vídeo Queridos Geeks Chao Un poquito más Si es que en la casa no hay más Tenemos aquí Las manzanitas Los stickers Y... ¿Qué hacéis en mi vídeo? No sé Vámonos No, ya está Ya que estáis Quedarse, quedarse Tenemos la manzanita Y poquito más La verdad Muy bonito Y por ahí Por debajo Deja las marcas ¿No? Por ahí abajo A ver si deja Restos de silicona Esa que igual No lo sé Puede ser Bueno Pero muy bonito Muy bonito A mí me gusta Venga Me voy Hasta luego Chau Chau ¡Gracias!